Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los saluda Felipe Guerrero. Qué gusto estar de nueva cuenta en este día, miércoles, miércoles de marketing y ventas. Y bueno, pues ya con un clima cambiando completamente. Ya vengo de camisa de manga corta. Mi estimado David, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? Muy buenos días. Pues muy contento. Muy feliz de estar nuevamente como cada miércoles aquí listos para hablar de marketing y ventas. Oye, y ya más aliviado. No, David, para los que no lo saben, David ha pasado varios meses ahí buscándole algo que le traía afectado. Aún así se mantuvo firme, ha estado trabajando, ha estado compartiendo, haciendo un triple esfuerzo. Pero pues parece que ya le encontraste, David, y ya hay mayor energía, mayor vitalidad. Así es. Ya estamos del otro lado, ¿no? Ya nos sentimos muchísimo mejor. Ya con un poco más de ánimo porque sí andaba medio de caidón, pero ahora sí que eso no nos interrumpía, ¿no? En la labor diaria, ¿no? Del trabajo, de la consultoría, ¿no? No es el mismo ritmo, pero tampoco paraste. Así es. No, no, no estaba igual, no estaba al 100, no era yo mismo. Claro, claro. Pero pues ya estamos. Ahora sí que al 100. Oye, y para los que no lo sepan, pues es que David va a ser papá ya dentro de un mes, yo creo, David. Y a partir de que, a partir de que supo que su esposa estaba embarazada, le han salido a Chaque. Bueno, ya les platicaremos, pero parece que ya estamos del otro lado, David. Sí, ya menos de un mes ya para recibir a mis hijos. Tus cuatitos, gemelitos, ¿no? Sí, es. Muy bien, perfecto, David. Bueno, pues una sesión donde queremos continuar con esta propuesta de transformar la cultura empresarial, David. También reforzando que nuestra filosofía es que un dueño de un restaurante, un dueño de un negocio, debe de saber construir departamentos. Decimos nosotros, debe de saber construir tres maquinitas. La maquinita administrativa de la que hablamos los lunes, la maquinita de ventas de la que hablamos los miércoles y, por supuesto, la maquinita de operación de la que hablamos los viernes. Un dueño de restaurante, un dueño de negocio, debe de convertirse en un dueño director para saber construir estos departamentos. Y cada departamento, cada maquinita, David, se construye por un lado con procedimientos, digamos que es uno de los materiales, con procedimientos, con controles. Pero del otro lado, pues se construye con formación continua, con desarrollo de personal, porque son los dos materiales, déjame usar la expresión, para poder construir departamentos sólidos. Así es, es la materia prima con la que los dueños de negocio se topan. Prácticamente lo que nosotros buscamos es transformar esos negocios en empresas. Y justamente para que las empresas sean como tal una empresa, pues se necesitan estas maquinitas. Y sabemos que esas maquinitas, pues no son ahora sí que como las, como los softwares o herramientas automatizadas. Son procedimientos, son herramientas operadas por personas. Sobre todo, pues ese proceso de formación continua, que es el más importante en los negocios, sobre todo los negocios de alimentos y bebidas, donde no puedes instalarle un chip a la gente y simplemente decir, ¿sabes qué? Hazlo así, ¿no? Es un trabajo de repetición, es un trabajo de entrenamiento y obviamente de revisión constante, ¿no? Claro. Culturalmente sabemos, culturalmente sabemos que todo, la mayoría de los emprendedores, de los dueños de pequeños negocios, aprenden y este, se forma un hábito de ser hacedores, David, de querer ser ellos los que manejen el teléfono, de querer ser ellos los que cierren la venta, de querer ser ellos los que lleven el marketing, de querer, de ser todólogos, pues, ¿no? Y no es la excepción en el tema de las ventas. Muchos dueños de negocio confunden el rol de dueño director con el rol de ser el encargado de las ventas o ser el vendedor o ser el del teléfono o ser el de las redes, David. Así es. Y siempre lo decimos, no significa que eso esté mal, sin embargo, pues, no es con lo que nosotros comulgamos, ¿no? Ahora sí que lo que nosotros hacemos es compartirles una visión distinta, una visión de un dueño director que construye empresa, que construye departamentos y que obviamente, sí, es cierto, el dueño de negocio fundador, pues, es muy bueno en lo que hace, pero, pues, qué mejor que entrenes a personas que sean mejores que tú y que te den un resultado, ¿no? Claro. Eso es lo importante. Y finalmente, no es ni bueno ni malo, simplemente decimos que, pues, tú fundas una empresa para poder hacerla rentable, para poder hacerla delegable y para poder hacerla multiplicable, ¿no? Entonces, cuando tú estás metido ahí haciendo las cosas, pues, tienes que preguntarte si tu negocio tiene la rentabilidad que queremos, el 25% de la rentabilidad, tiene, ya la has delegado, es decir, hay personas que se hacen cargo de tu negocio y no depende de ti. Hoy vamos a hablar, precisamente, de este tema de las juntas de trabajo, las juntas de revisión y no es otra cosa más que eso, ¿no? Una herramienta que le permite a un dueño ejercer su rol de director. O sea, tú aprendes a dirigir a través de juntas de revisión porque te atreviste a delegar. Ahora, estamos seguros que quienes lo hacen así tienen la oportunidad, pues, de multiplicar sus negocios. Quienes lo hacen siendo ellos mismos, los chambiadores, los esclavos de su negocio, los que están ahí metidos, pues, difícilmente puedes estar en dos, tres negocios porque, pues, quieres abarcar todo, quieres estar presente en todo porque o te da miedo o porque no sabes o porque simple y sencillamente, pues, tú quieres estar ahí metido. Y ahí es donde entra la diferencia, Felipe, entre un negocio que se multiplica y uno que se puede quedar ahí, puede ser un negocio que sí dé dinero, pero, pues, nunca van a pasar al tema de la multiplicación. Nos ha tocado conocer a muchos dueños de negocio, Felipe, que tratan de abrir nuevas sucursales sin haber construido empresas, esta estructura, estas maquinitas. Y lo natural es que se contraen, ¿no? De repente abren muchas sucursales y, pum, vuelven a la primera porque no saben cómo lidiar con la operación de una sola. Ahora imagínate con tres, cuatro, Felipe. Entonces, sí, ese es el, ahora sí que la diferencia que nosotros necesitamos dejar muy clara que si tú quieres multiplicar tu negocio, pues, necesitas construir empresa, ¿no? Y, obviamente, eso va a disminuir la brecha de crecimiento, vas a poder crecer de manera constante porque no lo estás haciendo cargando con el negocio en el lomo, ¿no? Como decimos, ¿no? Así es. Mi estimado Walter, buenos días, bienvenido a este, a este miércoles de Marketing y Ventas. Walter, y, pues, estamos arrancando con este, con este punto de la perspectiva de la que se puede ver la temática, ¿no? La puedes ver desde la perspectiva de yo soy el que lo hago, soy el dueño, soy el que lo hago, quiero aprender, quiero seguir siendo yo el que lo hace, y no es que digamos que esté mal, no es nuestra filosofía, no pensamos en que un dueño de negocio debe de aprender para hacer, un dueño de negocio, Walter, debe de aprender para construir, en este caso, para construir la maquinita de ventas, el departamento de Marketing y Ventas, Walter. Sí, así es. Mira, buenos días a todos. Antes que nada, buenos días a todos, a la audiencia, a David, a Felipe. Pues, sí, mira, si tú lo que quieres es quedarte a trabajar toda la vida en tu negocio, si nada más tienes pensado tener un solo negocio, un solo ingreso, pues, órale, trabaja de esa forma, nada más te recuerdo que, pues, te vas a cansar, vas a estar todo el tiempo ahí, no vas a disfrutar de vacaciones, no va a haber otros, otras canastas, otros ingresos. Entonces, si en realidad lo que tú quieres es eso, estar trabajando todo el tiempo, todo el día, y no saber en cuánto tiempo te vas a cansar, pues, órale. Pero si en realidad quieres generar otros ingresos, otros negocios, no estar todo el tiempo en tu negocio, pues, órale, vamos entrando con la maquinita y empezamos a entrenar, vamos trineando al equipo para que puedan generar lo que tú haces de a ese nivel en adelante, de ahí arriba. Así es. Si tú ya tienes un nivel de atención, de servicio, de venta, de preparación de comida, tienes esa fortaleza y tenemos que aprovecharla para entrenar y poner los tableros de medición para que la gente que venga a trabajar en tus empresas, hagan lo mismo en adelante. Así es, mi estimado Walter. Bueno, nos saluda el buen Daniel Flores, desde Aguascalientes, nuestro socio en Aguascalientes, dice que mucho éxito en esta sesión. También nos saluda desde Zacatecas, Elsa Flores. Gracias, gracias, Elsa, por estar conectada. Muchas gracias, qué gusto. Y bueno, a los que se han conectado, Marina Cuapio, Yanet Esparza, muchísimas gracias, Antonio Elías. Antonio, Antonio Elías, coméntenos desde dónde nos acompañan y planteamos una primer pregunta. Esta pregunta la hacemos en nuestros talleres de formación empresarial, como el que vamos a tener la próxima semana. La primer pregunta que planteamos es, ¿tienes juntas de trabajo semanal? Es decir, ¿tienes el hábito de hacer una junta de trabajo semanalmente para revisar los resultados de las ventas de la semana que acaba de terminar? Esa es la pregunta que hacemos, David, porque ese buen hábito, esa buena práctica empresarial que hacen todas las grandes empresas, a veces es muy común que cuando somos autoempleados, cuando somos dueños de micros y pequeños negocios, pues simple y sencillamente no hay esa práctica, no hay ese hábito y por lo tanto no le sacamos el provecho a esa herramienta de dirección. Exactamente, Felipe, y sobre todo, pues, tenemos que partir del principio que nadie nos enseña cómo dirigir una empresa, ¿no?, de entrada, ¿no? Bueno, para eso está que ya consultores, obviamente. Sin embargo, pues, los dueños de negocios, sobre todo las MIPIMES, Felipe, y es algo que yo he repetido constantemente y lo hemos platicado en corto, pues que el 97% de las empresas en el país son MIPIMES, son pequeñitas, o sea, no entran en el umbral de las grandes y obviamente las prácticas de las grandes, pues, muchos, las MIPIMES las desconocen, ¿no? Entonces, un hábito de los más importantes que las empresas grandes tienen, pues ese es el tener juntas de revisión, tener comisiones específicas para cada tema, pero en este caso, las MIPIMES no están exentas de que pudieran tener sus juntas de revisión para poder revisar los resultados que están teniendo en cualquier ámbito, ¿no? De entrada, ¿no? Hoy vamos a hablar de las juntas de revisión de estrategias de marketing, pero, pues, tenemos que partir que hay empresas, Felipe, que ni siquiera tienen una reunión, ya sea semanal, quincenal, mensual, semestral, para poder revisar los resultados que están teniendo en su negocio. Entonces, de entrada, pues, tenemos que partir de ese principio, Felipe. Las empresas, la mayoría de las MIPIMES, no tienen el hábito de tener sesiones, reuniones semanales para revisión de resultados. Así es. Y entonces decimos, Walter, que cuando un dueño de negocio aprende este nuevo hábito, esta nueva herramienta de dirección, lo podemos ver en esta perspectiva. Imagínense, imagínense que nos pusiéramos de meta en el 2022 y que cada semana, Walter, tuviéramos un esfuerzo de crecimiento constante. Son 52 semanas en el año, pero ya se nos fue el primer trimestre, Walter. Se nos fueron 12 semanas, quiere decir que nos quedan 40 nada más. Y que pudiéramos crecer semanalmente, Walter, un 2% de crecimiento en las ventas respecto a la semana anterior. Nada más 2%, algo muy sencillo, 2% de crecimiento respecto a la semana anterior. A vuelta de 40 semanas, estaríamos celebrando un resultado extraordinario, Walter. Sí, es correcto. Y de lo contrario, Felipe, si no estás teniendo esas reuniones, no puedes tener un tablero de medición y no te estás dando cuenta que no solamente a veces no estás creciendo, sino que estás decreciendo. Entonces, la importancia de esas reuniones es presentar un tablero de medición en base al método LIDESEN, que es lo que tenemos nosotros en la consultoría AGEA, para que la gente se pueda dar cuenta de cuál es la situación actual del negocio, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos perdiendo, qué es lo que estamos dejando de hacer y qué otros negocios lo están haciendo a final de cuentas. Entonces, si nosotros tenemos esa reunión donde estamos trabajando semana con semana con diferentes compromisos que nos llevamos, esos compromisos se desprenden de ver la situación actual del negocio. Lo primero es analizar la situación actual para ver en qué, ahora sí que valga la redundancia, en qué situación está tu negocio, en ventas, en la administración, en la satisfacción del cliente. Y es donde involucras a todo el equipo. Ahora sí que no solamente el dueño del negocio, el todólogo, pues quiere cargar con todas esas áreas y él nunca lo va a poder lograr. Entonces, es súper importante tener estas reuniones y sobre todo ver la situación actual y compartirla con el resto del equipo. Que el resto del equipo pueda levantar la mano y diga, aquí está una propuesta, aquí está una solución y que esa persona, ese miembro del equipo, se empodere de esa acción y lo lleve adelante, lo lleve adelante e involucre al resto del personal. Así es, Walter. Ayer lo veíamos, ¿no? En la junta que estábamos, bueno, que tuvieron ustedes en el alto semanal. Y cómo al aprovechar ese espacio, ese tiempo, pues podemos revisar los datos históricos, el comportamiento que ha tenido el negocio y verificar, pues, si vamos cumpliendo la meta y si no es así, poder hacer los ajustes correctivos. Una oportunidad que da precisamente, pues, ese ejercicio, decimos nosotros, de detenerse para apilar el hacha, para recargar la pila, Walter. Sí, a veces el mismo dueño de negocio, pues, no recuerda esos datos. No tiene esos datos en la mano porque no los está presentando o no los está analizando y muchas de las veces ya tienes la fórmula ganadora porque en alguna ocasión la hiciste, pero no te diste cuenta. ¿No? Es como, es una información que tú tienes ahí que no la estás viendo, no la estás observando semana con semana y cuando menos piensas, ya es grandísima la pérdida que estás teniendo en tu negocio. Entonces, es más inversión, es más tiempo para poderlo recuperar. Sin embargo, en esa reunión semanal lo ves cuando apenas es un granito de arena. A ver, espérenme. Algo está pasando aquí. Algo estamos dejando de hacer. A ver, entonces ahora sí, vénganse. ¿Qué es lo que estábamos haciendo que estamos dejando de hacer actualmente? Si empiezas a retomar. Es correcto, Walter. Bueno, nos saluda también María Ramírez desde Durango. María es socia junto con sus hermanos, dueños de un restaurante ahí en la ciudad de Durango. Un restaurante de desayunos, café de olla. Nos han dado la oportunidad de acompañarlos en su proceso de crecimiento. Y bueno, ayer Daniel es el consultor, nuestro socio que va a llevar esa cuenta. Y ayer dábamos el banderazo de salida. Y justamente eso, estamos proponiéndonos a diciembre de 2022 llevar un poco más al doble las ventas de ese restaurante. Tenemos que duplicar las ventas y ese es el reto de Daniel, llevar el acompañamiento y la asesoría para duplicar las ventas, pero sobre todo para ayudar a tener ese 25% de rentabilidad como punto de partida porque pues hay grandes sueños, hay grandes metas que, si estoy seguro, podremos aportar ahí también nosotros nuestro granito de arena para convertir ese negocio que ahorita es pequeño en una empresa grande y rentable que es a lo que nos dedicamos, David. Así es, y sobre todo pues siempre partimos y un saludo también para Daniel y para nuestra cliente de allá de Durango, siempre partimos de esa visión y siempre dejar muy claro cuando trabajamos con nuestros clientes pues partimos primero de un proyecto, todos nosotros le ponemos un nombre y es un proyecto independientemente de cuál sea el rubro en el cual tú necesitas pues somos especialistas pues ya sea en la parte administrativa, en la parte operativa o en la parte comercial, entonces es bien importante que para poder decir sabes que yo quiero estar en tal lugar al final del año necesitamos construir proyectos, entonces es bien importante eso partir de que tenemos antecedentes que es el estatus actual pero lo importante es ver qué es lo que vamos a hacer para poder darle la vuelta a esa realidad en la cual nos estamos topando. Así es. ¿Quiénes deben de participar en esta junta de revisión de avances, David? ¿Quiénes son las personas que deben estar presentes en esta junta de revisión de avances de marketing y ventas? Muy bien, perfecto. Pues entonces partimos en un restaurante, Felipe, vamos a tomar como ejemplo un restaurante de sushi, vamos a llamarlo así, no voy a decir nombres, pero pues primero tenemos que partir de que tiene que estar el dueño, primero, es la base, el dueño o director tiene que estar consciente de las actividades, de las estrategias, tiene que estar conectado con esas estrategias que se van a poner en marcha, tiene que estar la persona de marketing, la persona que es el community manager, que es quien ahora sí que ejecuta el plan de acción y ayuda en el proceso de planeación. Entonces, también tiene que estar el personal de ventas. ¿Quién es el personal de ventas? Pues es el gerente y probablemente sea la cajera. Entonces, tu fuerza de ventas tiene que estar completamente integrada dentro de las juntas de revisión de avances y tiene que estar la persona que ejecuta las acciones de marketing porque siempre decimos que tiene que haber una interconexión entre lo que se publica en las redes sociales como el impacto que está teniendo en las ventas. Entonces, ¿quiénes son los que saben cuál es la venta? Pues es el gerente, es el dueño y es la cajera, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que tener muy claro quién va a darnos la información porque hay personas que van a generar la información, esos reportes, Felipe, pues los cuales necesitamos revisar de manera semanal y obviamente también quien tiene las estrategias de marketing porque obviamente no vamos a medir por medir. Por ejemplo, si vamos a ejecutar estrategias de venta de algunas promociones o de algunos, vamos a decirlo así, algunos combos que se están lanzando, pues tenemos que tener la información, sí, de la venta general, de la venta por canales, pero también tenemos que tener información muy específica acerca de cuántos desplazamientos hay de cada producto. Entonces, tiene que estar la persona de marketing que es el community manager, tiene que estar gerente o encargado de la sucursal, tiene que estar el dueño y también los que participan en el proceso de venta que probablemente sea su cajera, ¿no? Entonces, a medida que el negocio sea grande o pequeño, pues tu equipo va a ser un poco más compacto o más grande, ¿no? Exacto, era lo que le iba a comentar a Walter, él lleva a restaurantes donde también hay comedor, ¿no? Que son negocios más grandes en cuanto a plantilla. ¿Quién se sumaría en los negocios que tú llevas, además de estos puestos que ya mencionó David? ¿Quiénes se sumarían a una junta de marketing y ventas, a una junta semanal para revisar los avances de marketing y ventas, en tu caso, Walter? Pues aparte de las personas que ya menciona David, en este caso sería el capitán de meseros, siempre tenemos un gerente de servicio, pero también tendría el capitán de meseros y muchas de las veces cuando se lanzan proyectos que van dedicados a la barra, va el encargado del bar y va el encargado de la cocina. Correcto. Estas personas son bien importantes que estén enterados sobre todo, como ya lo menciona David, de los productos que se están lanzando en las redes sociales. Es importante que estén preparados para que estén considerando el desplazamiento de productos, que hay campañas anunciando ciertos productos y se tengan que anticipar a una producción, a una compra o a un inventario para poder ahora sí que cumplir o cubrir esa satisfacción del cliente que el momento que esa campaña haya logrado impactar con ese cliente y ese cliente cruce la puerta de tu restaurante, tengamos el producto que le vamos a ofrecer que estamos comercializando. Así es, entonces, si tu negocio es un negocio que solamente vende en mostrador, pues entonces, bueno, pues tu encargado de la sucursal, gerente, el nivel que tenga, el cajero, el de redes y tú como dueño. Si además tienes comedor, bueno, pues el capitán de servicio, el de la barra y el de la cocina porque se suma, es una estrategia integral. Pero, ¿qué pasaría si también tenemos servicio a domicilio entonces, David? Sí, entonces, hay negocios, Felipe, y qué bueno que lo mencionas, donde se tienen personas encargadas del área de telemarketing. Entonces, hay veces que la persona de caja es quien hace el proceso, pero hay negocios en los cuales se necesita un tratamiento especial, Felipe, y una cajera, pues solamente necesita estar en la caja y necesitamos una persona que le dé la debida atención al cliente a través de las llamadas, entonces también entran las personas de telemarketing, ¿no? ¿Por qué? Así es. Porque tienen que estar, como menciona Walter, así como los capitanes y las personas que están en piso, que tienen que estar conectadas a las estrategias, pues obviamente tiene que estar en la misma sintonía la persona de telemarketing con las estrategias de redes sociales, con las estrategias que se están trabajando en piso, porque es un proceso de alineación estratégica, pues el proceso de marketing digital tiene que estar alineado con las personas en la operación, como bien lo mencionan, cocina tiene que tener, compras tiene que tener, todo el producto que se necesita para poder, para poder satisfacer la demanda que se va a generar y obviamente también las personas de telemarketing tienen que estar conectadas con esas existencias, ¿no? Y con esas promociones que están vigentes. Es correcto, así que por favor los que nos están escuchando en vivo, los que nos están acompañando, ¿quién de ustedes, pónganos aquí en los comentarios, ¿quién de ustedes ya lleva este buen hábito de realizar juntas de revisión de avances del departamento de ventas? Juntas de revisión de avances para analizar el comportamiento del marketing y las ventas. ¿Quién de ustedes ya los lleva y pues ¿quién de ustedes involucra a todas estas personas, al gerente, al cajero, al de telemarketing, al capitán de servicio, al encargado de la cocina, de la barra? Es decir, ¿quién realmente está teniendo este hábito? Porque hay técnicas, o sea, no se trata nada más porque, ojo, sí hay muchos negocios que tienen juntas, pero las juntas son, Walter, para pendientes, no para revisar el resultado económico, es una situación cultural, nos encanta hablar de pendientes, hay que barrer, hay que limpiar, hay que pintar, hay que levantar, hay que montar, o sea, actividades, y no nos enfocamos en el resultado económico que debemos contribuir, Walter. Sí, esa lista, esas actividades, prepara una lista, una lista, un checklist de actividades y que ese checklist se va a hacer día con día y no vas a perder tiempo en esas reuniones revisando algo cotidiano, algo que ya tiene que ser por default, mejor ese tiempo dedícaselo a la mejora de tu negocio, a las ventas, a la satisfacción del cliente, a la administración, ¿no? Dejemos a un lado esos temas que son temas que ven todos los días los capitanes, pero tú como director y dueño de negocio, gerentes, lo que vas a ver en esas reuniones con nosotros es la situación que tienes ahorita tu negocio y a dónde quieres llegar, a dónde queremos llegar en este 2022, a dónde queremos llegar en este segundo trimestre, ¿no? Pues ahorita, por ejemplo, lo que mencionaba David acerca de la persona de telemarketing estoy totalmente de acuerdo con él y eso puede ser un proyecto, eso es un área de crecimiento para tu negocio, es un área de crecimiento para tu negocio, entonces, inviértele a esa área de negocio, haz una proyección, haz un plan de trabajo y ahorita estoy en esta situación con una persona, con esta lista de actividades, con estas funciones, tengo que llegar a este punto a la vuelta de un mes, a la vuelta de dos meses y a la vuelta de tres meses y entonces esa conversación es la que vas a tener semana con semana, semana con semana viendo reportes diarios de cómo van los resultados, cómo vamos avanzando. Claro, así es. Eso es lo que se tiene que ver en esas reuniones, las situaciones cotidianas de todos los días, déjaselos a los muchachos, tú director, gerente, ponte a trabajar con nosotros de esta forma, nosotros te vamos a pedir esta serie de acciones, no es que no nos vayamos a preocupar, sino oye, eso déjaselo a esta persona, si quieres, te diseñamos un cheque para que ellos estén al pendiente de esas acciones. Así es, Walter, así es, porque si no, no nos alcanzan dos horas para hacer una junta productiva. Lisbeth, Lisbeth nos manda saludos desde Aguascalientes, muchas gracias, Lisbeth, también nos saluda Demetrio, Demetrio Sánchez, que nos acompaña con frecuencia desde Reynosa, Tamaulipas, qué padre, la tecnología, David, que nos permite justamente pues estar conectados con gente en Aguascalientes, gente en Reynosa, gente ahí en Durango, allá en Zacatecas, y también nos saluda Xochitl Ramírez Contreras desde Puerto Peñasco, Xochitl Ramírez, no sé si seas pariente de María Ramírez, que están acá en Durango, María, no sé si sepas quién es Xochitl, que tengan algún parentesco, si no, pues a lo mejor es casualidad. David, entonces, hay un cierto número de personas que tienen que participar en la junta y lo que estamos diciendo, David, es hay que enfocarnos en las contribuciones, un concepto poco común que es que cada uno de los colaboradores contribuya al crecimiento económico y entonces, David, de lo que se trata es establecer metas por cada uno de los colaboradores para la hora de que vayan a la junta hablen de la meta económica, no de otra cosa, David. Así es, Felipe, y voy a partir de lo que comenta nuestro amigo Walter que tiene que ver con juntas efectivas, o sea, tenemos que partir de ahí, y por eso el tema el día de hoy es juntas efectivas para revisión de estrategias de marketing, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de lado las trivialidades, tenemos que dejar de lado las pláticas cotidianas de la operación, ¿sí? Es un tema importante, yo no digo que no es importante, Felipe, temas del checklist que tienen los meseros en piso o el checklist que tienen en cocina, pero son temas que pueden hacer que nos desvíen de la atención de las estrategias más importantes. Entonces, tenemos que evitar que esto se convierta en un club de toby, siempre decimos, Felipe, el llamado club de toby, tenemos que evitar que las juntas se tornen en ese sentido y tenemos que hablar de manera concreta sobre las estrategias y los resultados. Entonces, siempre decimos que las personas que participan en el proceso de marketing y ventas, pues tienen que tener una visión clara y una meta. Siempre podemos decir, ah, ok, queremos lograr esto, queremos vender esto y la gente se nos puede quedar mirando, no, pues chido, hay que vender ese millón, no, yo estoy contigo, pero no delegamos de manera concreta qué le toca a quién. Por eso es importante, ok, todo parte de un proyecto, sí, hay un proyecto de ventas, pero ese proyecto tiene que llevar acciones, tiene que tener recursos, tiene que tener responsables y tiene que quedar muy claro dentro de esas reuniones quién le toca hacer qué. Entonces, ya una vez que tenemos muy claro quién le toca hacer qué, la siguiente semana nos vamos a ver para poder revisar qué fue lo que hizo esa persona dependiendo de la meta que tuvo. Esa cajera, que no solamente es cajera, si es la persona que hace telemarketing, tiene que tener una meta de venta. Entonces, puede decir, ah, no, pues es que yo nomás recibo la llamada, sí, pero, pues obviamente tú tienes la oportunidad de poder colocar ciertos productos que son estratégicos en la planeación de ese proyecto. Puede ser que uno de los proyectos del mes sea vender un tipo de combo que tiene muy buena rentabilidad. Entonces, bueno, yo le voy a poner un número. Como dueño director, yo tengo que tener muy claro, bueno, yo quiero que ese paquete nuevo al cual le estamos invirtiendo dinero, trabajo y esfuerzo en marketing, quiero que la cajera me corone allí en la estrategia de ventas pudiendo colocar 25 productos en la semana. Independientemente de que va a haber personas que te van a llamar y te van a pedir el producto, yo necesito que la cajera me venda 25 a 30 productos que me van a generar un impacto económico de 6 mil pesos. Entonces, ya está claro cuál es el objetivo. Entonces, la cajera ya no va a estar trabajando como nomás porque sí, va a saber que tiene que colocar cierto número de productos. El gerente de ventas va a saber cuál va a ser la contribución económica que necesita, pero él necesita repartir esa carga, esa responsabilidad en su equipo. El gerente no va a vender solo esos 100 mil, esos 200 mil pesos derivados de la estrategia de venta. necesita delegar con su equipo, en este caso, sus meseros, si es un negocio con comedor o en sus cajeras vendedoras, necesita delegar esa responsabilidad porque a la siguiente semana va a venir a rendir cuentas y necesitamos tener un tablero de ventas por cada mesero o por cada mesero y ese tablero de ventas tiene que reflejar el alcance que tuvo con respecto a la meta. Puede ser que diga, ¿sabes qué? No le llegamos a los 100 mil pesos, pero le llegamos a 88 mil pesos. Quedamos a un 12% de cubrir la meta. Entonces, el gerente no los vende, los vende su equipo. Entonces, es bien importante tener muy claro cuál es la información que necesita traer lista para poder rendir cuentas sobre el avance de ese proyecto. Necesita tener los recursos necesarios si hay personas que van a tener que estar presentes para rendir cuentas, pues el cajero tiene que llevar su reporte, el vendedor tiene que llevar su reporte, en este caso el gerente puede ser que tenga allí una contribución, pero eso tiene que estar muy claro, todos abonan a la contribución económica o perjudican en el beneficio. Claro, porque juega para los dos lados, David. Es correcto. nos saluda Juan Cenicero desde Gómez Palacio Durán, excelente. Juan, gracias por acompañarnos. También lo hace Sigmar García desde Monterrey, Nuevo León. Y nos dice Moni Verdugo, fíjate. Bueno, no es Moni Verdugo, pero desde ahí nos lo comenta. Dice, soy Ángel Rivas de Culiacán, los felicito, ya que tengo un negocio de birrierías y hasta ahorita solo hacemos una junta mensual de resultados. Pero nos falta esto que dicen de revisar diario y semanalmente los avances. Gracias por las esperanzas. Perdón. Que nos eche la llamada, ¿no? Sí, fíjense. Ángel, gracias por comentarnos esto y para todos, por favor, coméntenos aquí en los comentarios de la publicación del video. Coméntenos si ustedes están teniendo el hábito de realizar juntas y con qué frecuencia la hacen. Fíjense, las juntas de revisión de avances deben tener una estructura, deben tener una estructura. Hay una metodología para hacer juntas efectivas de trabajo y que no terminen en una, en una, simplemente conversación, en una plática, inclusive hasta de echarse la culpa y de que todo el mundo dice que sí o que no, no dice nada y se van sin acuerdos. O sea, eso es muy común, Walter, juntas de trabajo que en realidad no terminan en nada. Una junta productiva, una junta efectiva debe tener una estructura y cualquiera de los que nos está escuchando ahorita en vivo o de los que lo escuchan ya este grabado, si quieres tener una conversación en privado con Walter, con David, para que le compartas cómo llevas tú tus juntas o quieras saber cómo las llevamos nosotros, puedes escribirnos o solicitar una reunión con ellos y platicar. Estas reuniones, estas primeras reuniones de conversación no tienen plática, no es que te vayamos a dar una asesoría, simplemente es que esto no se quede, Walter, escuchamos un en vivo o un webinar, nos cayó el 20, estamos de acuerdo, nos desconectamos porque se termina y no pasa nada. Lo que decimos es, señores, transformamos la cultura empresarial y esto se logra, Walter, dando un primer paso hacia la acción. Sí, mira, al final de cuentas esto es tu negocio, pues, es tu negocio el que estás descuidando o el que estás atendiendo y si ya se cuenta con un manual para que tu negocio pueda ser eficiente, para que tu negocio pueda ser productivo, nosotros lo tenemos, nosotros tenemos ese manual en el cual las juntas van a poder ser eficientes y van a poder tener los resultados que estás buscando, como ya lo dice ahorita David, o sea, hay un plan, hay un plan, hay un objetivo, ese objetivo, de ese objetivo se desprende en una serie de acciones que seguramente ahorita en tu negocio no se están llevando, ¿por qué? Porque no tenemos un objetivo, el plan o la reunión parte de ese objetivo, la situación actual y dónde queremos llegar, entonces, si tú estás haciendo ese plan día con día, le estás dando un seguimiento día con día, te están dando reportes de cómo vamos, a la vuelta de unos meses, como ya lo mencionaba Felipe, el resultado va a ser totalmente diferente, entonces, si tú estás dándole un seguimiento a una reunión una vez cada 15 días, una vez cada mes, no, va a ser más difícil, va a ser más difícil llegar a cumplir los resultados y si no tienes un método, va a ser aún más difícil también, entonces, vamos aprovechando esos métodos que ya tenemos, esos seguimientos que tenemos día con día, él está reportando cómo fueron los resultados de venta, cómo fue el resultado de la satisfacción del cliente, el tema administrativo, el costo, son las tres, las tres bases de tu negocio, entonces, a nadie más le va a interesar que a ti, propietario, director de negocio. Es correcto, si quieren, si también, los que nos han acompañado, recuerden que lunes, miércoles y viernes tenemos estos Facebook Live, los viernes hemos estado hablando de estas herramientas para las juntas de revisión, los viernes con Martín y con Daniel, hemos hablado, si quieren, pueden ir a nuestros videos, o como les comento, contactar aquí a David o a Walter y que les compartan esos videos porque ahí explicamos cómo utilizar, David, un documento, una hoja, un formato, le conocemos nosotros como el formato de la rendición de cuentas para que las juntas sean ágiles porque uno de los problemas de las juntas es que la gente llega a platicar, no llega con su rendición de cuentas por escrito, David. Sí, es Felipe y créeme que es una de las cuestiones, no digo complicadas, pero que sí toma un poquito más de tiempo generar ese buen hábito o esa buena maña, ¿no? Entonces, es bien importante, es bien importante que tengamos una estructura sobre cómo rendir cuentas, sobre cómo traer esa información lista y te digo con sinceridad, Felipe, a veces nos pasa incluso con clientes que batallamos verdaderamente para que nuestro equipo, para que el equipo de trabajo pueda apegarse a esa estructura y ni modo, tenemos que apretar tuercas, tenemos que, oye, ¿sabes qué? Pues sí, muy bonita tu información, pero apégate a la estructura, ¿no? Es disciplina y es muy difícil en muchas personas apegarse a esta forma de trabajo, sin embargo, pues llega un momento donde ellos mismos se dan cuenta que les facilita muchísimo el trabajo y obviamente les ayuda, como decimos, afilar el hacha y ellos mismos se dan cuenta de que, madres, tengo semanas, tengo meses haciendo las cosas de una manera incorrecta o de una manera que está afectando el negocio y yo estaba trabajando como robot. Entonces, la revisión de resultados a través de la rendición de cuentas ayuda mucho a poder simplificar la información, Felipe, poder poner las cosas más importantes y desechar las cosas que están de más o que son de relleno y aquí nos concretamos en resultados, ¿sí? En contribución económica y al valor de marca de la empresa y obviamente te ayuda a revisar si lo que estás haciendo te está acercando a tu meta o te está dejando por abajo, ¿no? Entonces, no hay, no hay, ahora sí que proceso de rendición de cuentas que tarde más de tres semanas para que una persona accione o haga un cambio porque de otro modo se repite a sí mismo lo mismo, lo mismo, lo mismo y pues obviamente no hay ningún cambio, ¿no? Es que al final de cuentas es un hábito que estamos queriendo un nuevo hábito empresarial que estamos queriendo inculcar en nuestros equipos. Imagínate, imagínate esto entonces, Walter, en las juntas de revisión de avances de ventas que pudiéramos hablar de tres temas, tres temas específicos. Número uno, pensar que es un negocio que vamos a aumentar las ventas del servicio a domicilio y entonces la encargada de telemarketing trae un tema específico, número de pedidos enviados con el ticket, el ticket promedio y con el total de la venta. Eso es por un lado, la encargada de telemarketing impulsando las ventas para tener un mayor número de pedidos. Pero luego, pensando también que ese mismo negocio, Walter, tenga comedor y entonces el encargado, el capitán, tenga un reto de aumentar el cheque promedio, aumentar el cheque promedio y luego que ese negocio también tenga venta de mostrador, de pasa por él, pues, de que la gente llega, recoge y se va y que entonces haya un encargado. Entonces, imagínense, Walter, una junta de revisión donde alineamos estos tres proyectos, aumentar el servicio de domicilio, aumentar el cheque promedio y aumentar la venta de mostrador. ¿Cuál sería una meta sencilla, Walter, en tu experiencia que se podría estar aspirando mensualmente, pero que se revisa semanal para poder aumentar las ventas utilizando estas tres estrategias, Walter? Bueno, pues, imagínate que cada estrategia te da un crecimiento del 10%, un incremento del 10% de la situación actual, cada una, o sea, como cada uno de los engranas que acabas de mencionar hacen que esa maquinita de venta se vaya, pero, me explico, entonces, si estás creciendo un 10% por área, estarías creciendo un 30% en tu venta general, ¿ok? Entonces, tú como, tú como, como encargado director de negocio, vamos a pensar que estamos en la situación de una rendición de resultados con estas tres áreas, vamos a hacer las propuestas, vamos a hacer las peticiones, los compromisos y las acciones para que estas áreas puedan cumplir esas ventas que se están pidiendo y que esas áreas a final de cuentas están dando un resultado semana con semana, semana con semana se hace la rendición de resultados y semana con semana se ve la situación que tiene ya ahorita tu negocio, donde involucras a esos tres, servicio a domicilio, cheque promedio, o sea, esas dos áreas, nada más con esas dos áreas, la gente que esté vendiendo en tu mostrador, en tu comedor, perdón, y la gente que esté vendiendo por el teléfono, ¿cuántos comensales entran todos los días a tu restaurante incrementándote un cheque? ¿Cuántas llamadas entran todos los días a tu restaurante incrementándote un cheque? Y la persona que está en el marketing digital, ahorita tenemos esta cantidad de llamadas con la estrategia que tú vas a hacer en redes sociales, tenemos que aspirar a un 10%, que va a tantas llamadas de crecimiento diarias, el cheque promedio que tenemos actualmente es de tanto, el crecimiento del 10% nos va a poner en tanto, entonces, esa tendría que ser la conversación, ¿cuál es la situación actual sin ponernos a trabajar con una estrategia? ¿Y cuál sería la situación trabajando con una estrategia? Y como ya lo mencionó ahorita David, hay que ponerle recurso, hay que ponerle responsables, hay que ponerle fecha, fecha para tal y hay que ponerle acciones, esas son las cuatro cosas que tenemos que llevar para poder cumplir el resultado y obviamente el seguimiento del reporte día con día, día con día y en la reunión semanal, cuando llega la reunión semanal, tú ya sabes cuál es la situación que vienes ejerciendo, cuál es la situación que se viene presentando, entonces, en ese momento no te van a agarrar o no te van a sorprender porque todos los días está llegando un reporte de cuál es la situación actual, para cuando llegas a esa reunión, tú ya llevas una conversación y esa reunión va a ser efectiva, no vas a andar por rodeos, no vas a andar buscando información en ese momento. Ya vas preparado. Así es, ya vas preparado. Así es. Walter, David, ¿qué les parece si la próxima semana, continuando pues con este tema de construir el departamento de ventas, de construir la maquinita de ventas, hablamos de ese tema importantísimo para poder subir la venta que tiene que ver con la cuenta perfecta? Esa secuencia de pasos para tener una cuenta perfecta, ya sea en el teléfono, la cuenta perfecta en el teléfono, una secuencia para tener una cuenta perfecta en el teléfono, o la cuenta perfecta en mostrador, o por supuesto, de donde nace esto, la cuenta perfecta en el comedor. Un tema que creo que si se aplica como estrategia de ventas en cualquiera de nuestros clientes o con cualquiera de las personas que nos acompaña, pues creo que las ventas las van a poder subir, ojo, con un trabajo interno, porque siempre creemos, David, que el negocio para aumentar más las ventas es ir afuera, cuando a veces podemos aumentar 20, 30% las ventas con estrategias internas como el de la cuenta perfecta. Es correcto, Felipe, y como tú dices, no solamente es depender del marketing, de hecho decimos que el marketing solamente te va a dar el 30% de la venta que tú tienes, pero eso no significa que el otro 70% que ya está repitiendo y comprando contigo no le puedas vender más, ¿no? Entonces, hay muchísimas estrategias que tú puedes implementar y precisamente yo aplaudo mucho, Felipe, que hayas elegido ese tema y me late, me late muchísimo, Walter, estoy seguro que también para poder compartirles ahora sí que esa herramienta o esa metodología, por así decirlo, para que los dueños de negocio lo puedan poner en práctica y que puedan incrementar con ese mismo número de clientes sus ventas. Es correcto, es explotar al máximo lo que ya tenemos y es lo más barato, Walter, cuando trabajamos con herramientas internas, con estrategias de venta internas, es lo más barato, es lo más rápido y sobre todo, Walter, pues tiene un impacto de crecimiento tremendo porque es acumulativo. Es correcto, es lo más barato, ya tienes una infraestructura, ya tienes el equipo para poder trabajar ese proyecto, es inmediato y sobre todo te da un resultado que lo vas a poder ver día con día e incluso cuenta tras cuenta. En ese momento vas viendo cómo vas generando tus cuentas perfectas y aquí es identificarlo. Ahora, la cuenta perfecta es buena para ambos, es buena para ti como negocio, es buena para ti como mesero y también es buena para ti como comensal. De esa forma el comensal se va satisfecho con lo que consumió, ¿no? Entonces, es por eso que se llama la cuenta perfecta, es la cuenta que todos queremos tener, el mesero porque se convierte en un asesor de consumo del cliente, la empresa porque le vende lo que quiere que le vendas y el cliente porque consume, paga y se va bien comido y bien bebido. Así es, Walter. Inclusive a veces, bueno, no nos vamos a extender ya porque nos agotaríamos el tema, inclusive a veces es una herramienta que ni siquiera se conoce y pues no se explota y a veces, Walter, casi todo el mundo decimos, es que qué paz podemos hacer, hay un chingo que se puede hacer para crecer las ventas, pero de eso lo haremos la próxima semana. Muchachos, este próximo viernes, recuérdenlo, tenemos otro Facebook Live, igual a las 8 de la mañana, el próximo viernes están Martín Cabanillas y Daniel Flores, los viernes hablamos de la maquinita de la operación, esa maquinita que permite multiplicar negocios, los viernes son de cómo dirigir el crecimiento del negocio y eso lo hacemos, por supuesto, a través de ese ejercicio de estandarizar para poder delegar. Son tres maquinitas, por eso es que los lunes hablamos de la maquinita administrativa con Pati y con Emilio, los miércoles hablamos de la maquinita de ventas con David y con Walter y los viernes la maquinita de construir la operación con Martín y con Daniel, porque es a lo que nos dedicamos a ayudar a los dueños de negocio, a transformarse en dueños directores para que desde ahí ayudarlos mediante asesoría, mediante acompañamiento a construir esas tres maquinitas para que entonces se puedan conseguir, se puedan obtener los tres propósitos de un negocio, de un restaurante. Ser rentable al 25%, ser delegable, es decir, que se opere a través de un equipo de trabajo y si tu visión así lo marca, si el producto que tú tienes es una fórmula ganadora, entonces se cumple el tercer objetivo, David, que es convertir tu marca en un negocio multiplicable. Así es, perfecto, pues va a ser muy interesante que también nos acompañen este viernes, ahora sí que pues hay que seguir la escuela para restaurantes completa desde lunes con nuestra compañera Pati y nuestro compañero Emilio con el tema de administración y finanzas para restaurantes, los miércoles con un servidor y con nuestro amigo Walter y los viernes con nuestro amigo Martín y con Daniel, para que puedan mantener la secuencia completa, no todo es ventas también, también tenemos que tener una operación ahora sí que bien coordinada, bien organizada, esos recursos humanos, esa plantilla completa y también la parte de los números que ahora sí que es un dolor de cabeza también para muchos dueños. Así es David, oye y por cierto nada más para que todo el mundo lo tenga en cuenta, el día de hoy David, tenemos un tema, un taller gratuito también que es de costos, el tema de hoy es cómo bajar el costo de tus restaurantes, quien esté interesado puede preguntarnos también por aquí para mandarles la liga, el tema es cómo bajar el costo, es un taller gratuito de dos horas de once a una hora de Mazatlán. Y el próximo sábado por cierto, les comento, vamos a estar en Tepic, vamos a estar en Tepic con un taller presencial, vamos a retomar el tema de los talleres presenciales y vamos con el tema también de cómo bajar el costo, es un taller en vivo, lo vamos a hacer allá en la ciudad de Tepic con Martín Cabanillas en la Coparmex, así que si vives en Tepic y estás interesado en este taller, pues contáctanos y te damos más información. Walter, muchísimas gracias, por tu contribución, David, muchísimas gracias, que tengan un excelente día y a todos los que nos han acompañado el día de hoy, gracias, ayúdenos poniendo like, ayúdenos compartiendo este tema y por supuesto, siéntanse en la confianza de pedir una reunión personalizada, esa primera reunión personalizada no tiene costo, si fuera de un tema específico, tenemos sesiones de coaching personalizadas, de temas específicos, tienen un costo de 490 pesos, tú pides tu reunión y la puedes pedir con cualquiera de nuestros socios del tema que tú te estés interesado y con toda confianza. Entonces, dice, dice, Bonnie Verdugo, dice, bueno, es Bonnie, dice Ángel, dice Ángel, muchas gracias por sus comentarios, algún teléfono donde llamarlos para una asesoría, David, le contesté de tu teléfono, le puse tu número, David Martínez, para saludos, dice, y que sigan con estos Facebook Live, claro que sí, Iván, aquí seguiremos lunes, miércoles y viernes. Roberto, el buen Robert, dice famoso, Walter Cuadra, saludos y dice J.L. Mejía, J.L. Mejía, dice, me interesa el taller de costos, por favor, bueno, J.L. Mejía, te va a contactar Ireli, Ireli es nuestra ejecutiva de vinculación empresarial, no la estás viendo aquí, pero ella es la que mueve, la que mece, la mano que mece. Ahí está, Y, entonces, Ireli te va a contactar para darte la información, mandarte la liga para que puedas entrar al taller. Y, este, gracias, dice María Ramírez de Durango. Muchachos, muchísimas gracias, mucho éxito y a trabajar duro porque ya empieza abril, ¿no? En poquitos días y hay que establecer el presupuesto de ventas. Gracias a todos, excelente día, hasta luego. Gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!